¡Joyi, por favor, póngame una morenada, porque señoras y señoras, todas las personas que nos están viendo a nivel nacional, se confirmó una de las festividades más importantes a nivel nacional y se realiza aquí en La Paz. Estoy hablando del Gran Poder y para eso tenemos excelentes invitados, son parte, son miembros de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, junto a nuestras cabezas, junto a nuestros jefes aquí del canal ATV, porque hoy, Marcel, es un evento muy importante para nosotros. Así es, Danae, en marco de la reactivación económica, después de dos años de pandemia, nuevamente se va a realizar la entrada del Gran Poder, donde es una festividad que va a albergar aproximadamente a 74 fraternidades, estamos hablando de más de 70 mil danzarines, también 5 mil músicos, y hoy vamos a hacer oficial la firma de convenio entre la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y esta casa televisiva Reda TV, porque nosotros vamos a transmitir minuto a minuto esa alegría, tradición, baile y devoción de la entrada del Gran Poder, y es por eso, Danae, que ya estamos también con el presidente y parte del directorio de la asociación. Así es, ya lo hemos mencionado, ¿quién va a transmitir Gran Poder? ¿Quién va a estar ahí presente, viviendo día a día lo que nosotros vamos a poder sentir? Claro, el Gran Poder es mucho más que solamente baile, lo habíamos mencionado, y aparte es el movimiento económico más importante de nuestro país, Marcel, y para eso vamos a ceder la palabra a nuestro jefe de contenidos, nuestro director de contenidos, Jimmy Turri, para que también nos pueda hablar acerca de lo que está sucediendo en este momento. Gracias, Danae. La fiesta del Gran Poder es nuestro ajayo, nuestra alma, ahí están nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión, está la proyección de lo que somos para todos los demás y para el mundo entero, porque, claro, ahora, además, con lo digital, nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Mostramos nuestra fuerza, nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestro compromiso, nuestra ostentación también, por supuesto, nuestras ganas de bailar por la religión, por la pasamama también, nuestras ganas de demostrarles al mundo entero que aquí hay un pueblo muy fuerte, muy poderoso y con una identidad muy, muy clara, así que para nosotros es un honor, y acompañar a los vacunos que con el País de las Maravillas hicimos maravillas, de verdad, en 2014, y para mí, de verdad, es un honor trabajar con Jesús del Gran Poder. No ha habido año que haya estado en Bolivia que no haya ido por lo menos a ver un rato esto que es pastuosidad, esto que es identidad, esto que es la hermosura de vivir. Perfecto, también vamos a ceder la palabra al presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos, Joaquín, como siempre, es un placer volver a tenerte aquí en el set principal de la Mañana de Todos. Bienvenido. Muchas gracias, Anae, de verdad, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Para nosotros es un orgullo estar en este canal. Y de verdad, a don subdirector, don Jimmy, muchas gracias por confiar en el directorio, y hoy vengo con parte de los ejecutivos que es de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder. Y bueno, te faltaba decir, Jimmy, devoción, por sobre todo devoción. De verdad que nosotros somos devotos de nuestro Señor Jesús del Gran Poder, y de tal manera nosotros le brindamos nuestra playtesía bailando, como a él le gusta, con la danza, con nuestra cultura, querido Jimmy. Y bueno, pues, yo ya lo había anunciado en una oportunidad anterior, bueno, la asociación se casa con él, con la ZDATV. Lado a lado vamos a estar. Lado a lado vamos a estar juntos. Pues, oye, y de verdad un orgullo para la asociación, pues bueno, hoy hemos venido a firmar, de verdad, el contrato principal, el matrimonio. Como sea, así es. Lo más importante. Así es, Jimmy. Papeles, así es. Pero también queremos ceder la palabra a nuestro gerente comercial, Branimir, que nos va a estar hablando un poco más de esta firma de convenio que vamos a realizar el día de hoy. Quiero agradecer a nuestro directorio, nuestro director, adicionalmente agradecer acá a Joaquín. Lamentablemente estoy con un desfriado muy, muy fuerte, no voy a poder sacarme el barbijo. Pero este contrato de cooperación muestra las ganas de trabajar que tenemos todos acá en ATV, la fuerza y la confianza que tenemos en nuestra ciudad de La Paz. Y quiero que sepan que cuentan con todos nosotros para mostrar lo más hermoso que es la cultura de nuestro pueblo. Así es, pero también vamos a ceder la palabra a nuestra jefa nacional de prensa, Mónica Pocheco, para que pueda también expresarnos su punto de vista y este gran momento que se está viviendo el día de hoy. Claro, porque es un trabajo arduo, es un trabajo de todo un equipo que va a estar moviéndose para que todo salga bien y claro, para que las personas que de pronto no puedan asistir vean mediante las pantallas de ATV. Así es, Danae, así es, querido público. Muchísimas gracias por la presencia de los ejecutivos del directorio de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Gran Poder. Nosotros como ATV, de ATV está comprometido con el folclor, comprometido con la tradición, comprometido con nuestro pueblo. Y por eso vamos a reflejar minuto a minuto lo que es no solamente la entrada del Señor Jesús de Gran Poder, sino también momentos trascendentales de lo que es la organización de esta fiesta, lo que es todo el desarrollo, los bordadores, los trajes, las bandas, los bailarinos, todo lo que conforma la entrada, la expresión de nuestra tradición cultural y religiosa también. La Red ATV se compromete a partir de nuestro trabajo técnico, operativo, de prensa también, producción comercial. O sea, todas las áreas de la Red ATV están comprometidas con esta festividad y con la transmisión de cada uno de estos detalles. Con todo el profesionalismo que caracteriza a esta Red Nacional, vamos a reflejar detalle a detalle lo que significa la fiesta mayor de los Andes y la fe que lleva a todos los bailarines a llegar hasta los pies del Señor Jesús de Gran Poder. Estamos en ese compromiso y este acuerdo, este convenio, es una firma, pero ATV está comprometida desde ya para llevar adelante esta gran fiesta. Muchísimas gracias por su presencia. Eso, bueno, llegó el momento más esperado, el momento más importante en realidad, pero también debemos recalcar a todas las personas que nosotros tenemos una responsabilidad porque, claro, la entrada de Jesús de Gran Poder es denominado por la UNESCO Patrimonio Cultural. Así que nosotros como país también tenemos bastante responsabilidad para con las personas que de pronto en algún momento no han sabido de nuestra cultura, además que es tan diversa, Marcel, y ahora ya llega el momento más esperado. Así es el momento más esperado porque vamos a proceder a la rúbrica para este convenio entre la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder y la red televisiva ATV. Estoy nerviosa yo nomás, no sé por qué. Yo también, nervioso pero emocionado porque vamos a estar transmitiendo programaciones especiales. Y la verdad es que no sé si voy a bailar, creo que voy a bailar con ustedes al lado. Claro, ya estamos casados además, sí o no. Así es. Y vamos a tener programación especial para toda la gente que nos está viendo. Cuando vamos a transmitir esta entrada del Gran Poder 2022, ATV es auspiciador oficial. Así como lo escuchan, señores y señoras, auspiciador oficial del Gran Poder 2022. Aquí parte del miembro del directorio nos decía, vamos a transmitir hasta el final. Hasta el final vamos a transmitir bailando. Nosotros nos tocará también trabajar y ser parte de esta gran festividad. Personalmente yo amo nuestra cultura, así que encantadísima de estar ahí presente. Un fuerte aplauso. Fuertes los aplausos. De esta manera entonces ATV queda como canal oficial para transmitir esta gran festividad del Gran Poder. Así es, vamos a mostrar por favor también a nuestro gerente comercial que pueda mostrar ahí un detallito. Por favor, hacemos un plano detalle de esta firma de convenio que se ha realizado el día de hoy en la mañana de todos. Emocionados, porque ya vamos a ser partícipes de esta fiesta que se viene. Perfecto, muy bien. Gracias por estar aquí presentes. Pero bueno, nos vamos a ir bailando, ¿no? Eso también hemos venido. Alegría sobre todo. Alegría. Que la gente lo sienta, que la gente lo viva. Y claro, que también esté ansiosa para el momento que tenga que llegar este día. Nos vamos bailando entonces. Eso, eso, baile, baile, eso. Con la fe, tanto luchar, construimos nuestro hogar. Hoy gracias a Dios, a tu lado soy muy feliz. Vivo bendición, a tu lado quiero morir. Hoy gracias a Dios, a tu lado soy muy feliz. Vivo bendición, a tu lado quiero morir. Vamos a cantar, vamos a bailar, lo amor en Alasá.